¿Qué hace Dios el segundo día? Bueno, Dios hace el cielo y Él separa el agua arriba del cielo, del agua debajo del cielo. Número dos, ¿comprende usted lo que es el agua arriba del cielo? ¿Comprende lo que es el agua arriba del cielo? Bueno, tengo ciertas ideas, pero no, de veras no comprendo, no sé. Es posible que sean las nubes, pero yo no sé. Número tres, ¿cuándo? ¿Cuándo separa Dios el agua de la tierra seca? Bueno, Dios separa el agua de la tierra seca el tercer día. Número cuatro, ¿cómo? ¿Cómo separa Dios el agua de la tierra seca? Bueno, no es tan fácil, pero Él hace subir, subir, Él hace subir la tierra seca y Él hace bajar, bajar el agua. Número cinco, ¿por qué separa el agua de la tierra seca? ¿Por qué? ¿Por qué separa la tierra seca del agua? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que porque Dios piensa en nosotros, los seres humanos, la gente, y Dios piensa en los animales. Porque necesitamos vivir alguna parte. Número seis, ¿qué nombre da Dios? ¿Qué nombre da Dios al agua? ¿Qué nombre? Es decir, ¿cómo se llama el agua? Bueno, Dios dice que el agua se llama mar. Número siete, ¿qué quiere ver sobre la tierra? ¿Qué quiere Dios ver sobre la tierra? Bueno, Dios quiere ver plantas y árboles. Plantas y árboles que crecen y que dan fruto que podemos comer. Eso es fruta, pero fruto que podemos crear o usar. Bueno, este, ¿por qué necesitamos semillas? ¿Por qué necesitamos nosotros semillas? Bueno, la pregunta es interesante porque yo no sé, creo que los árboles y las plantas no iban a morir. Entonces, ¿por qué necesitamos semillas? Porque nosotros debemos trabajar, ¿verdad? Sobre la tierra. Y nosotros necesitamos semillas que podemos sembrar en otros lugares, por donde queremos. Número diez, ¿qué, qué, qué piensa, qué piensa Dios de su trabajo? Del primer día, del segundo día, del tercer día, del cielo, de las aguas, de la tierra seca, de los árboles, de las plantas. ¿Qué piensa Dios de todo su trabajo? Bueno, Dios piensa que todo está bien.